Más malas que nunca Me pasé toda la vida enamorada de ti Recoleccionando heridas Me pasé toda la vida tan perdida por ti Haciendo lo que tú querías Callé tu ratonera como una bobita Me callé papito tu carabonita Me dejó tu amor Más mal, más malita Y ahora yo lo siento pero soy una fiera Que no se enamora una majadera Una tipa dura, pura candela Un huracán con una bandolera Y ahora vienes suplicándome que te vuelva a querer Hay que te vuelva a querer Esta de mis besos, esta de mi piel Pero todo eso que tú quieres que te dé No, no te toca Ay, no te toca, papi, ni un cachito de mi boca No, no te toca Ay, eso que tú quieres Me pideselo a otra, a otra No, no te toca Ay, no te toca, papi, ni un cachito de mi boca No, 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 no te toca Ahora no se puede Ahora te perdiste Esta fiesta rosa Oh, oh, oh Oh, oh Me pasé toda la vida Desorientada por ti Recopilando caídas Me pasé toda la vida Ciega de amor por ti Haciendo lo que me pedías Y ahora para ti no hay Lo siento baby goodbye Que me ponchaste con un strike Y ahora mira como la papita se te cae Cuando se te corre el maquillaje Ya yo me conozco ese personaje Que tiene que saber que aquí todo cambió Que aquí la que manda soy yo Y ahora viene suplicándome que te vuelva a querer Ay que te vuelva a querer Este de mis besos, este de mi piel Pero todo eso que tú quieres que te dé No, no te toca, ay no te toca Papi y un cachito de mi boca, de mi boca No, no te toca, ay eso que tú quieres Ven y deseo a otra, a otra No, no te toca, ay no te toca Papi y un cachito de mi boca, de mi boca No, 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 no te toca Ahora no se puede, ahora te perdiste Esta fiesta luna Esta fiesta luna Esta fiesta luna Que si me queda con peso De esos que tú abandonaste A esos que tú renunciaste Ay pero no te toca De un millón de caricias para dar Pero no te toca No se cuanta locura para regalar Pero no te toca Eso que tú quieres tocar Ay pero no te toca Es que te portaste tan mal Que ay pero no te toca 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 No, no te toca Ay no te toca Papi y un cachito de mi boca De mi boca No, no te toca Ay eso que tú quieres Me pides cero a otra A otra No, 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 no Papi y un cachito de mi boca La reina del reggaetón Como a Isla La Viva Más mala que nunca Y no te toca Más mala que nunca S60 Emforto Néstor S60 Focus T 2 arem